Saludos, señoras y señores. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Ecija Comarca Televisión, a este informativo de martes día 24 de enero, que comenzamos como siempre con los titulares de los temas destacados del día de hoy. La delegada de Economía, Rosa Pardal, ha anunciado que sigue abierto el plazo de solicitud para ceder a las bonificaciones del 30% del IBI a familias y comunidades energéticas que hayan instalado en el último año placas fotovoltaicas. La medida se produjo tras el acuerdo con Podemos-Ecija e Izquierda Unida para poner en valor la transición hacia las energías limpias en las familias ecijanas. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 28 de febrero. Mañana miércoles, día 25, a las 5 de la tarde, sale en procesión desde la Iglesia de Santa Bárbara la imagen del patrón San Pablo, con motivo de la festividad de su conversión. La misa y la lectura del milagro se realizarán este año en la Iglesia de Santa Cruz, ya que el santo no podrá ir a la Iglesia de Santo Domingo por las obras que se están realizando en los aledaños a este templo. El sábado 28 de enero el Teatro Municipal acogerá la obra Dolores, una trágica comedia de manos de la compañía Teatro La Plancha, con los actores protagonistas Celu Nieto y Esther Alonso. Será a las 8 de la tarde y tiene las entradas disponibles en venta anticipada desde tan solo 4 euros. El deporte es gran triunfo del Ecija Club de Fútbol en Pedrera el pasado fin de semana. Los hombres de José Miguel Martín Marín Chiva se impusieron por 0 a 2 a su rival, con goles de Pitu en el minuto 17 de la primera parte, y Jairo Maqueda en el 44 de la segunda. Lo acaban de ver la delgada de Economía en el Ayuntamiento de Fijarrosa Pardal ha anunciado que sigue abierto el plazo de solicitud para acceder a las bonificaciones del 30% del IBI a familias y comunidades energéticas que hayan instalado en el último año placas fotovoltaicas. Un 30% que se aplicará durante tres años. La medida se produjo tras el acuerdo con Podemos, Ecija e Izquierda Unida para poner en valor la transición hacia las energías limpias entre las familias ecijanas. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 28 de febrero en las oficinas de recaudación municipal, en la calle El Conde o en el registro municipal del ayuntamiento en el mercado de abastos. Venimos a recordar, ya lo habíamos incidido, pero recordar que precisamente desde el día 1 de enero y hasta el día 28 de febrero está abierto el plazo para la solicitud de bonificaciones en el impuesto del IBI, es decir, la contribución. Saben que llevábamos desde el año pasado trabajando en una ordenanza que fue a pleno en la que pretendíamos incentivar esa instalación de placas fotovoltaicas, ser más consecuentes con el medioambiente. Hemos vivido un año 2022 en la que, bueno, todos sabemos y nuestra factura de la luz refleja que somos prisioneros de ese uso de combustibles fósiles que ya están, pues casi que se agotan y que evidentemente nos llevan a que las facturas, pues, hemos sufrido un año, como decía, 2022 complicado. Bien, con este fomento de esa instalación, de esas placas, ese aprovechamiento del sol, además de que evidentemente vamos a conseguir una menor reducción de la factura, vamos a tener una factura mucho más liviana respecto al consumo eléctrico, también vamos a beneficiarnos de una reducción, una reducción en lo que tenemos que pagar al ayuntamiento por el impuesto de contribución. Aprobábamos un 30% del recibo y por un plazo de tres años, es decir, que alguien que actualmente esté pagando en torno a unos 300 euros durante tres años se va a beneficiarse con una reducción de en torno casi a los 100 euros, concretamente serían 90 euros y pasaría de 300 a poco más de 200 euros en ese sentido. En esta fecha, insisto, estamos casi en el Ecuador. Para poder solicitar esta bonificación lo pueden hacer mediante un modelo de solicitud que disponemos de ellas en las oficinas de Hacienda, en la calle del Conde y también en el registro municipal en la plaza de Abasto. Cumplimentándolas son datos fáciles respecto a datos personales, las licencias, las facturas y ya la legalización y puesta en servicio de esas placas. En el caso de hogares o ya también en el caso de comunidades energéticas tendrá que aportarse un certificado que acredite la participación en ellas. Por tanto, se entrega la documentación en el registro con esta solicitud y en los próximos meses se emitirá resolución con la bonificación. No es algo que sea posible o no. Es decir, que a todas aquellas personas que cumplan los requisitos se les va a dar esa bonificación, como digo, por tres años en su recibo de la contribución. Como decíamos, esta medida se ha llevado a cabo gracias a un acuerdo con Podemos-Ecija e Izquierda Unida. El portavoz de Podemos, Mario Perea, ha valorado muy positivamente la medida en la rueda de prensa ofrecida junto a la delegada de Economía. Y lo primero que quiero decir es que esto es una muestra evidente y clara de que se puede hacer oposición, no estando de acuerdo en el 100% de la política que hace un Gobierno, pero a la vez siendo propositivo en lo que consideramos que se pueda ejecutar de manera inmediata. Porque, como siempre decimos, las mejoras que necesite la ciudad de Écija no pueden esperar de cuatro a cuatro años que se abra en la Junta. Las mejoras son inmediatas y todo lo que se pueda poner en marcha siendo propositivos, y aquí lo quiero decir claro, a diferencia de grupos de la oposición como el Partido Popular con siete concejales, hemos demostrado que con actitud, que con ganas, cuando uno quiere sumar, lo hace. Hemos aprobado presupuesto primero por no bloquear y después por sacar iniciativas como esta adelante y como las que hemos venido anunciando en los meses y en los años anteriores. En este caso se habla de esta bonificación del IVI, un 30% durante tres años. En el caso práctico de 300 euros que pague de contribución una familia son 100 euros menos cada año, es decir, un total de 300 euros en el total. Al final la cuenta que tiene que hacer una familia, que hace la inversión, una instalación de placas solares es el consumo que hace diario, el ahorro que va a tener inmediato y los siguientes bonificadores que hayan o complementos que hayan. En este caso, esta bonificación de la contribución es muy importante porque la cuenta al final tiene que salir en cuánto tiempo se amortiza una instalación de placas de autoconsumo fotovoltaicas. Con este cálculo que hemos hecho, estimando el precio de la luz, estimando los precios ahora mismo de los componentes, de las instalaciones y las diferentes ayudas que hay, incluyendo esta, nosotros estimamos que tiene que andar el precio de amortización en torno a los dos años y medio, tres años. Lo cual consideramos que es ya un éxito frente a los ocho, nueve y hasta diez años que era hace tan solo cinco años. Por tanto, hemos avanzado mucho. Nosotros hemos puesto un paso más en nuestro granito de arena como ayuntamiento y como grupo de la oposición con esta bonificación. Primero por una cuestión práctica y después también por una cuestión ideológica. Y siempre lo digo, a mí me encantaría que Écija, la ciudad del sol, fuera conocida como la ciudad del sol, no por la connotación negativa del verano y el calor, sino por el uso y el aprovechamiento de un potencial que tenemos en nuestro pueblo, que es la energía renovable. A mí me gustaría que con pasos como estos, que no nos conformamos y vamos a seguir peleando y vamos a intentar ampliarlo en futuros años, fuera esto atractivo para que las empresas que están fabricando componentes, que hacen las instalaciones, que hacen las investigaciones, que empezaran a encontrar Écija como ciudad del sol, como un sitio referente al que venir, al que iniciar nuevos modelos de negocio. Por eso no nos queremos conformar en esto y creemos que una de las partes muy importantes que también ponemos en esta bonificación es bonificar las comunidades energéticas locales. Abrimos ventana política, vamos con el Partido Popular que visitaba hoy el Polideportivo del Valle para fundamentalmente solicitar el cambio del césped artificial del campo de fútbol de la pista de atletismo. En el plano positivo es así, el portavoz Carlos Sonetti agradecía los últimos trabajos llevados a cabo en el recinto que han mejorado notablemente su imagen, según decía. Escuchamos. En primer lugar, pues dar la gracia al delegado de deporte, porque tras la visita que tuvimos aquí y manifestar las carencias que tenía el polideportivo, pues hemos visto como ha habido un cambio radical. Se ven mucho más limpios, se ven adesentados, se ven los árboles que se han podado, incluso los pozos que veíamos que eran peligrosos, pues también se están tapando. Entonces, pues la imagen es verdad que ha cambiado muchísimo. Entendemos que esa es su labor, que en ese sentido hace falta que camine. Y, por supuesto, pues tras esta visita, pues hacernos eco, pues seguimos, ¿no?, viendo pues las carencias que tiene y hacernos eco de esas carencias y hacérselas saber, ¿no?, para que a ver si se puede, pues solucionar y solventar, ¿no? Especialmente, pues volvemos a ver en la entrada, pues los cubos de basura o los contenedores, ¿no?, que están, que dan una mala imagen, ¿no?, igual que ya criticamos en la vez anterior, tienen las tapas, pues suertas, están en el suelo. Creemos que esa no es la imagen de una entrada al Polideportivo de Éfija, ¿no? Respecto al campo de césped artificial, señalaba lo siguiente Silvia Heredia. Como nos apuntaban los propios profesionales y entrenadores de los más de 500 niños que llegan a usar este campo y, sobre todo, lo que es la actividad futbolística en nuestra ciudad, nos apuntaban que cuando se produce o se realiza un partido, los propios árbitros en el acta hacen costar, pues la poca viabilidad del campo, que no quieren decir que está impracticable, porque si no se tendría automáticamente que suspender el campo, pero que casi está en unas condiciones que roza esa deficiencia, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que comprometernos como equipo de gobierno, el equipo de gobierno tiene que sacar adelante el cambio lo antes posible de este campo, ya digo, porque no se pueda producir la temible suspensión de los partidos que se dan los fines de semana en nuestra ciudad. Una ciudad como Éfija, si nos comparamos con una población como Cañada, que tiene un campo perfectamente, en perfectas condiciones, es que Éfija no cuenta con ningún campo como este de municipio, ¿no? Tenemos ese que tenemos ahí detrás, que sí está también utilizándose, pero que nuevamente volvemos a criticar, que es que hay que mantenerlo, y para mantenerlo cada 15 días hay que peinarlo y trabajar para que no se pierda las calidades que deben de tener. Ya digo, si el Partido Popular gobierna en Éfija a partir de mayo, nosotros nos comprometemos a hacer efectiva el cambio de este césped, y además también, cómo no, conseguir también otro campo más para nuestra ciudad, porque Éfija tiene 40.000 habitantes, y si otras poblaciones con una población muchísimo más baja, más menor, los tienen, que tienen uno incluso, y pueden intentar hasta llegar a dos, como Éfija no va a poder contar con tres campos, ¿no? Ese es el compromiso. Yo creo que debemos de hacer frente a la gran demanda que tenemos y responderle a nuestros niños y sobre todo a todas las personas que practican este deporte tan demandado por nuestra ciudad. Y Fuerza Ecijana se ha congratulado hoy de lo conseguido en Barriada Colonda, junto al Bar Capri, tras los arreglos de las últimas semanas y la colocación de los bancos demandados por los vecinos en el mismo día de hoy. Asimismo, ha solicitado al consistorio la mejora de la avenida de la Guardia Civil, que supone una entrada importante a la ciudad y se encuentra llena de maleza. Por último, ha acudido también a la zona de Santa Florentina para solventar un problema con una chapa que produce sonidos molestos al paso de vehículos para el vecindario que, según Ángel García, se va a solucionar en tan solo un par de semanas. Aquí en su momento ya venimos, estuvimos hablando con los vecinos de la zona, nos pidieron una serie de cuestiones, como podrían ser que se arreglara la valla, el acerado, el alquitrán de lo que aquí, la barrerita de los bloques, efectivamente, todas esas cuestiones que nos dijeron que hiciéramos los vecinos y lo plasmamos de eso, que ahí están las imágenes, ¿no? Se pusieron las vallas, se suele aglomerar en caliente en su momento, esa idealización se puso la pertinente y, como lo voy a decir de otra manera, para culminar todo ese trabajo que ha hecho Fuerza Cianas con los vecinos aquí de los bloques del Capri, que se pusieran dos fanquitos en forma de helen, como están viendo las imágenes. Efectivamente, ahí están. Cuando dice una cosa de Fuerza Cianas, normalmente casi al 100% se cumple, como siempre he dicho y muchas veces, y lo repito, las veces que haga falta, siempre que sean las obras más o menos que la cuantía no son muy grandes, ¿no? Entonces ya no depende ni de Fuerza Cianas e incluso muchas veces tampoco del propio ayuntamiento, ¿no? En este caso eran estas pequeñas cositas e incluso ya dejamos en el aire. Eso ya no va a ser más complicado, pero también lo hemos comentado, delegados, que estas filtraciones que tienen de agua por debajo de los bloques, a ver si de alguna manera el ayuntamiento podría hacer algo por estos vecinos que, como siempre he dicho, también pagan sus impuestos, ¿no? Ya que estamos aquí también, lo que es la avenida aquí, como he dicho, de la Guardia Civil, estamos viendo las imágenes, está todo lleno de mesa, ya nos ha dicho el delegado que ya esta carretera pertenece directamente a lo que es el ayuntamiento, dado que en los nuevos planes urbanísticos pues va incluido ya como parte de lo que es la población, porque tarde más tarde menos, por aquí va a aumentar lo que es la construcción de viviendas, etcétera, etcétera. Con lo cual aquí le pedimos ya que pertenece directamente a la casa consistorial, es que quiten las hervas, la maleza, a quitarle un poco más, no estamos haciendo la prensa aquí a la salida del camino, etcétera, etcétera. Con lo cual nosotros esperemos que estos sueños que nosotros tenemos, que el día a día está con los vecinos, también sean parte de los vecinos, que en definitiva para eso nos debemos, para eso nos han votado, para estar siempre con ellos y no al revés, ¿no? Eso por una parte. Y para terminar, quiero decir también, hay algo, es curioso, el portavoz de Ciudadanos, y no me gusta hablar de los demás, pero es que tengo que hablar, ¿no? Un portavoz que en tres años ha salido solamente tres veces, en cerca de cuatro años, diciendo una vez, un bebé, un árbol, otro día va a levantar una cepita del salón, y otro va a levantar una cepita de Santa Florentina, como no me gusta meternos en lo que hacen los demás, pues nos hemos quedado quietos, pero viendo ya que durante tres años y medio no he hecho absolutamente nada, por lo que es la chapa del Santa Florentina, pues nos han llamado todos los vecinos diciéndome que qué pasa, vamos a llamar a Fuerza Haciana que verá cómo lo arreglo. Efectivamente se va a arreglar, y como esta semana, ya no van a ser algunas cosas que hemos pedido en distintas ruedas de prensa, antes del viernes de la semana que viene, con toda seguridad, va a estar arreglada lo que es la chapita, tanto ruido hace cuando pasen los vehículos, ¿no? Porque si hay algo que tiene Fuerza Haciana, es que siempre va de frente y con la verdad por delante, pese aquí la pese. Más temas, mañana miércoles día 25 de enero, el patrón San Pablo sale a las 5 de la tarde en procesión desde la iglesia de Santa Bárbara con motivo de su festividad, en este caso de la festividad de su conversión. La misa y la lectura del milagro se realizará en la iglesia de Santa Cruz, en este año ya que el santo no podrá ir hasta la iglesia de Santo Domingo debido a las obras que se están realizando en los aledaños a este templo. Después de cuatro años sale el patrón a la calle, ¿no? Bueno, pues tenemos que dar gracias a Dios de que una de las tradiciones más antiguas de nuestro pueblo podemos recuperarla. Es verdad que este año seguimos con peculiaridades, ¿no? Porque la normalidad total en esto de San Pablo no vamos a poder tenerla, por esas obras que hay delante de la iglesia de Santo Domingo, pero bueno, gracias a Dios, como digo, podemos sacar al patrón. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para todo esto? Pues mira, como siempre, pues un triduo preparatorio que comienza el domingo a las seis y media de la tarde en Santa Bárbara, con el rosario, el ejercicio del triduo, después la Santa Misa a las siete, y eso será, como te digo, el domingo, lunes y martes. El día de San Pablo, bueno, pues el día de San Pablo, aparte de los cultos que la parroquia tradicionalmente tiene, ¿no?, en torno al santo, que es misa por la mañana a las diez en Santa Bárbara, por la tarde, como os digo, recobramos la procesión, a las cinco de la tarde saldremos, con un recorrido también peculiar, pues vamos a Santa Cruz, por esto que te decía de las obras en la plaza de Santo Domingo, y el recorrido será la plaza de España, por San Francisco, entraremos por la calle del Conde, la Marqueza, Barrera Don Esteban Santos Peña, la calle Secretaria Almesto, Salla, a Santa Cruz. La misa será a las seis de la tarde, y después regresaremos. El regreso será ya mucho más directo, será plaza de la Virgen del Valle, Santa Cruz Magipra, el salón por San Francisco, y a Santa Bárbara, para que un poco antes de las ocho el santo esté ya en Santa Bárbara, y así nos aseguramos que si es un día frío, pues que tampoco tengamos mucho tiempo al personal por la calle en esa tarde. Y con alegría, porque fíjate, como decíamos al principio, cuatro años, pues esperemos que este año podamos disfrutar de esa tradición tan antigua y tan nuestra, de celebrar a San Pablo de esa manera. Rafael, yo no lo recuerdo, al menos en los últimos años, no sé si San Pablo había ido alguna vez a Santa Cruz. A Santa Cruz es la segunda vez que va, que conozcamos. No sabemos si en épocas antiguas, cuando la Virgen del Valle venía del Monasterio de los Jerónimos, que tenía que ir el santo a recibir a la Virgen, fue alguna vez a Santa Cruz, que seguramente iría muchas veces. En nuestras épocas que podamos conocer, pues San Pablo fue a Santa Cruz a mediados de los 80 del siglo XX, porque Santo Domingo estuvo de obra, también un año, y fue a Santa Cruz, no te digo, pues era unos 35 años aproximadamente que estuvo allí en Santa Cruz. Lo que pasa es que, claro, por la edad que tenemos, muchos no nos acordamos. Yo me acuerdo de Santo Domingo en obra, y me acuerdo del hecho, pero yo no tengo imagen del santo entrando en Santa Cruz, pero por los que dicen, estuvo en Santa Cruz. La misa se celebrará en Santa Cruz, y allí se leerá, como suele ser tradicional, el milagro. Sí, sí, se leerá allí el milagro, como es tradicional, por el cronista de la ciudad, y se hará la misa con normalidad, pues con los mismos ritos que se hacen en Santo Domingo, pero en Santa Cruz. El próximo sábado, día 28, el Teatro Municipal acoge la obra Dolores, una tragicomedia de manos de la compañía de Teatro La Plancha, con los actores protagonistas Celu Nieto y Esther Alonso. Será a partir de las 8 de la tarde, y tienen las entradas disponibles en venta anticipada, desde tan solo 4 euros. La segunda cita del mes de enero de la programación de invierno en el Teatro Municipal de Écija es el próximo sábado, 28 de enero, a las 8 de la tarde. Una tragicomedia de la compañía Teatro La Plancha, que nos trae a los actores Celu Nieto y Esther Alonso al escenario del municipal. Una historia cargada de mensajes, actualidad, ironía y sentido del humor. La historia trágica, con tintes de humor, de una pareja de actores a los que la situación política, social, económica y cultural los ha dejado prácticamente en la calle y los sueños rotos. Una hora aproximadamente de duración, un lenguaje poético en estado puro y un juego escénico que hará disfrutar a todos los asistentes. Una escenificación de la realidad llevada al escenario por dos actores que no desistieron en conseguir su sueño, pero que acabaron desahuciados, sin más escenarios que el de la propia calle. Una obra que no pueden perderse, Dolores, cuyas entradas están ya a la venta de forma anticipada desde tan solo 4 euros. en la plataforma GIGLON, a través de la web del Teatro Municipal, o en librería Bersabe. Écija está siendo punto de referencia en el mundo por un grupo de tejedoras. Como lo escuchan, un grupo de mujeres que se reúnen en nuestra ciudad para dar rienda suelta a su creatividad. Les hablamos del grupo de Facebook denominado Tejedoras, del que ya forman parte nada menos que 12.600 miembros de todo el mundo. Una iniciativa ecijana que tiene como objetivo el compartir ideas, proyectos y resultados que finalmente se ven expuestos en el escaparate de la Mercería Tudedal, ubicada frente a la Plaza de Abastos. Pili, Loli y Trini son tres amigas que pusieron en común un día una afición que ha traspasado fronteras. Tejer y compartir experiencias y sociabilizar con las mujeres de este grupo de tejedoras ecijanas. En un local cedido por una de las integrantes de este grupo, las tejedoras se reúnen para disfrutar de las tardes ecijanas a la vez que comparten ideas. Pili Freire es una de las mujeres ecijanas unidas a este proyecto mundial y cuando decimos mundial es porque tienen una página en Facebook que ya cuenta con 12.600 seguidores de todo el mundo. Nosotros somos amigas de siempre y decidimos crear un grupo en Facebook y le pusimos el nombre de tejedoras ecijanas para que todo el mundo pudiera mostrar que tejer no es de abuela y que antes decían uy, que vas a ese punto uy, que vas a un pañito no, se puede tejer monería y cosas modernas y eso. Entonces creamos el grupo el 15 de febrero, ahora va a ser un año y esto está subiendo como la espuma. Vamos por 12.600 miembros de todas partes del mundo de Perú, de Suiza, de Suecia, de Venezuela nos escriben por Messenger hasta por WhatsApp y nos piden explicaciones de los trabajos que se cuelgan y nosotros aportamos nuestro granito de arena a este hobby que somos muchas y ahí vamos. Sus trabajos van desde cuerpos para trajes de comunión o flamenca a capuchas para caballos todos son proyectos con unos resultados excelentes que se exponen en el escaparate de la mercería Tudedal de Trini Jiménez Las integrantes del grupo están sorprendidas de la cantidad de personas que contactan con ellas a través de las redes ya nos hablan y es que me quedo alucinada porque digo madre mía después nos mandan las fotos con los trabajos que han dicho pues mira Pili o Loli ¿esto cómo se hace? y nos mandan los trabajos hechos en fotos y la verdad que es muy gratificante estamos muy contentas las tres hemos hecho cuerpecitos de trajes de comunión que quedan monísimos Pili ha confesionado una capucha para un caballo que quedó ideal que fue para Almería para Murcia o sea se hacen muchísimos cuerpecillos de trajes de gitanas quedan monísimos y la verdad es que esto es una pasada estamos contentísimas porque es que estamos ayudando a mucha gente y nosotros pues la verdad nos gratifica una barbaridad Su iniciativa ya ha sido llevada incluso a los centros escolares es el caso del Pedro Garfias a través de Innova Forocio con un taller dirigido a los más pequeños un éxito entre los niños y niñas de ese éxito ha surgido la idea de organizar un encuentro de tejedoras al aire libre que ya tiene fecha fijada tras contactar con el Ayuntamiento de Écins el encuentro será en la Plaza de España el día 7 de mayo Me he puesto en contacto con el Ayuntamiento no hay problema ninguno se va a organizar esperemos que hay en el centro en el salón y se va a hacer público para que vengan pues de todas partes de donde quieran venir entonces yo invito a todas las tejedoras bueno tejedoras y las que no sepan que también se les puede dar una idea se van a hacer cadenetas se van a adornar las calles para la Virgen del Valle y es un trabajo que se va a hacer en público y en comunidad tejer es un entretenimiento pero también para este grupo de mujeres una terapia un grupo de amigas que han crecido exponencialmente y que ahora han puesto el foco del mundo en Écija busquenlas en el Facebook con el nombre de Tejedoras de Écija Y vamos ya con los deportes gran triunfo del Écija Club de Fútbol en Pedrera el pasado fin de semana los hombres de José Miguel Martín Marín Chivas se impusieron por 0 a 2 a su rival con goles de Pitu en el minuto 17 de la primera parte y Jairo Maqueda en el 44 de la segunda tres puntos de oro para que el equipo celeste permanezca en su lucha por la permanencia Importantísimo triunfo del equipo de José Miguel Martín Marín Chivas ante el Pedrera en el 17 de la primera parte Pitu anota el 0-1 la presión de los delanteros del equipo celeste ante el Can Cerbero del Pedrera y finalmente el fino media punta José María Ortega Rosa Pitu ahí dribla al portero y marca con la pierna derecha en el 17 de la primera parte con ese marcador se llegaría al descanso y en las postrimerías del encuentro Jairo Maqueda minuto 89 marcaría el segundo gol falta directa magistralmente lanzada por el máximo artillero del equipo sexto gol para Jairo en lo que va de Liga un triunfo importantísimo en la pelea por evitar el descenso para el conjunto de José Miguel Martín Marín Chivas una vez más la acción del segundo gol repetido el 0-2 en el 89 de partido la firma de Jairo Maqueda final del encuentro Pedrera 0 Esfija Club de Fútbol 2 estos han sido los marcadores de la jornada número 18 en segunda andaluza grupo primero Dos Hermanas 3 Atlético Dos Hermanas 0 Aral 2 Atlético Viso 0 La Motilla 1 San Can Dos Hermanas 2 La Barrera 0 Osuna Bote 4 Marcela 0 La Liara 0 Esfija 2 Puebla de Cazalla 4 Pablo VI 0 El Palmar 3 y Pedrera 0 Esfija Club de Fútbol 2 la tabla clasificatoria la encabeza La Barrera el equipo de Mairena del Alcor con 36 puntos 1- para San Can Dos Hermanas Dos Hermanas Club de Fútbol y Osuna Bote con 34 Quinto Aral Balompié 30 para El Pedrera 29 para El Palmar Vereda Real 28 para Atlético Dos Hermanas 26 para Puebla de Cazalla El importante salto clasificatorio lo encontramos en la décima plaza La Motilla décimo con 19 al igual que La Liara Balompié y Marchena Balompié y en descenso de categoría Esfija Club de Fútbol con 16 14 para Pablo VI 12 para Atlético Viso y último en la tabla El Ecija Balompié con tan solo 7 puntos Hacemos repaso las temperaturas que se han registrado en la ciudad las tienen en pantalla la máxima alcanzado los 12 grados la mínima se queda en los 0 para mañana la previsión es de la máxima en 13 grados la mínima por debajo de 0 en menos 2 va a seguir haciendo frío así que sigan abrigándose les recordamos que tienen toda la información municipal en la web del ayuntamiento de Ecija Ecija.es la web del área de comunicación área de comunicación punto Ecija.es en redes sociales municipales y en el canal de YouTube de Ecija Comarca Televisión volvemos mañana con más información pasen muy buena noche ¿sabes una cosa? ¿sabes la canción que venía aquí guay, 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 guay del Paraguay de Chichipirurí y Torroso? yo nada más tengo un chanquete metido en el web no venas ¿me la habiste llevado? sí, está en crisis mira esta canción que dice tú compáñame ¿vale? o sea se fue, se fue mi autobús a las 6 y media ¡ole! ¿está la cuenta la hora que? se fue y mi chofe me dejo en tierra ¿tejoriste, cabrón? claro ¿qué puedo decir? se fue y yo me entra por ahí de huelga es que eres un borracho como debe ser, tío como debe ser ¿qué pasa? ¿usted ve lo que te digo? y Torroso que me vi con la chavalita que hay en la barra y Torroso y a ti me voy a poner ¿cómo me voy a poner? hasta luego para para si Dios quiere nos vemos el siguiente febrero pa' cantar con mi gente que es lo que más queremos pa' cantar con alguien a aquellos que son carnavaleros pa' cantar con los barrios 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 ¡Aquí es el trinicote!